Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy ErkeiGoo y esto es South Park, la vara de la verdad. Tengo que comentar que he estado probando el juego un poco para ver las clases de personajes y tal. Todavía no tengo muy claro qué me voy a hacer, pero ya lo veremos. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vemos que empieza totalmente en plan el señor de los anillos. Y aquí tenemos lo que vendría a ser para crear el personaje. Que lo voy a hacer... A ver... Hay un montón de cosas para elegir. Yo creo... A ver, espera un segundo. Sí, yo creo que elegiré este. Me mola. Ah, no. Un ojo morado. Un ojo morado. ¿Esto es una gueta? Cicatriz, cicatriz. Yo creo que lo voy a dejar así. No, gafas no. Sin gafas. Y allá vamos. Empezamos con el juego. Sé que es un juego antiguo, pero no me había llamado la atención hasta ahora. Y bueno, me he dicho, voy a traerlo al canal. Bueno, creo que eso es todo. Hemos hecho, chico. Nosotros nos movimos. Es un nuevo comienzo para nosotros. Las cosas finalmente van a ser buenas. ¿Verdad crees que será mejor para él? ¿Para mí? No lo buscamos. No lo buscamos aquí. Solo tenemos que asegurarnos de que no atrae mucha atención. O sea, que nos está buscando a alguien. Vamos, vamos a ver cómo está haciendo. Sweetie, ¿hom? ¿Estás vestido? Hey, champ. ¿Cómo te gusta tu nueva habitación? Hola. Sé que es un gran cambio para todos nosotros, pero... Pero, hijo, ¿recuerdas por qué nos movimos a esta pequeña ciudad de montaña? No. Es sospechoso, ¿eh? Como los niños normales, dice. Cabrón. ¿Quién te crees que soy? Sí, también nos amamos. Sí. 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 de ps3 pero en pantalla salen los botones de la xbox entonces es probable que alguna vez me confunda de botón porque yo no controlo mucho los botones de la xbox, sobre todo con x seguro que me confundo más de una vez dinero y cromo de base el juego es genial porque puedes entrar casi en todos sitios revisar prácticamente todo nuestro almacén es una puta pasada justamente ahí no se puede entrar los cajones normalmente se pueden abrir cuando tienen el pomo amarillo este que se ve ahí esponja de tubería si no pues no vale la pena ni que te acerques porque como ves no sirve de nada oh si mojón y nos lo llevamos puedes hasta ducharte vale no se que ha pasado ahí se activaba solo el menú y nos vamos 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 hijo, fuera de ahí, haz amigos Sí, sí, hombre. ¡Peloca! Es que es genial, en serio. Dinero y tenedor. Pintura negra. Acción de salud pequeña. Y aquí tenemos... ¡Oh! Dos dólares. ¡Dos dólares! Sí, sí, ya voy. ¡Qué pesado son, eh! ¡Wiii! ¡Venga, vamos! ¡La gallina! Ah, sí. Un niño nuevo en la ciudad. Tus padres y tú acabáis de mudar a South Park. Tienen que salgas y empieces a hacer amigos. Sale fuera y encuentra algún niño en el que hacerte amigo. Ok. Dineros. ¡Luca de surfero! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas de encercadas a la torre! ¡No, no! ¡Buenas de encercadas a la zona! ¡Ah! ¡No puedes aguantar mucho más! ¡Puelo! ¡No puedes aguantar mucho más! ¡Ajúl! ¡Ajúl! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No es verdad! ¡Es una locura! ¡Listo! ¡Vamos a decir a mi mamá! ¡Gracias, chico! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Hey, where are you from? Where did you live before moving here? Is that Colorado? Oh, and the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard. But the time for talk is not NAD. Let me show you my kingdom. Oh, who is your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. I am the one. I am the one. I am the one. I am the one. Me apago la televisión, si no, están mirando. Estillo Koopa, de Carmen. Esta abuela, con un gato. El poder de la diabetes. Y aquí, por supuesto, es la hermosa y hermosa princesa Kinney. La princesa Kinney. No te preguntes por qué Kinney quería ser una chica, es como parece que está roto ahora mismo. Puede haber escuchado mis actos en la batalla de Stark Pod. Sí, hombre. Haciendo amigos. Mi oloridad es tan increíble como mi diabetes. Una flor para una princesa. Pues se la damos a la princesa. Ah, ahí está. Bueno, vamos a ver. Ahora, niño, porque los humanos de todo el mundo están en gran peligro. Necesito algo de ti. Y en retorno, estoy preparada para que te ayude a entrar en mi reino. Sé que estás muy emocionada. Es hora de hacer tu primera meta. Pero primero, por favor, diga tu nombre. Mi nombre. Puede ser. ¿Cuál va a ser si no? No. ¿Estás seguro de que quieres mantener el nombre Douchbag? Muy bien, Douchbag. Ahora vas a elegir una clase. Luchador, luchador, luchador o judío. Un luchador, como un luchador, tiene la corrupción, honor y la habilidad de meter la mierda. Un luchador es como un luchador, solo no como Kuh. Un ladrón blanco. Nunca he oído de uno, pero interesante. Un ladrón blanco. Entonces, supongo que nunca estaremos amigos. Un luchador es como un luchador, solo no como Kuh. Un luchador es como un luchador, solo no como Kuh. Un luchador, nunca he oído de uno, pero interesante. Es difícil elegir porque todas tienen su cosa. Un luchador es como un luchador, un luchador blanco. Un luchador es como un luchador que tiene la corrupción y la habilidad de meter la mierda. Sencillamente, es la que más me ha gustado a mí personalmente. Y creo que sí, me quedaré con esta. Es que no sé. Es que judío, pero... Pero no, no. Me he quedado con esta. Fue el luchador. Douchbag, el luchador. ¡Gilipollas, el luchador! Ahora, por favor, ve y visite el barco de armas. Procure una arma y te enseñaremos a comer. ¿Te gustaría ver a mi viajero de mi viajero? Quizás te gustaría escuchar tips y rumores por $2? No pierdas tu dinero en tips y rumores. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Ah, una buena compra. Ok. Ok. Añade una armadura. 25% más de daño. 10% de la habilidad. 2% de la armadura. Una armadura. Ataques perfectos. Incluso en 1. El daño con armas aumenta por 2. El valor de la armadura. Ok. Y tengo armadura de 4 que lo pone ahí abajo. Ok. Ah, has procurado una arma. Sí. Ahora es hora de enseñarte cómo luchar. Ok. Ponme tu arma nuevas ganupas. Y, con destac beneficial de un noble knight, Brufla a Kalad. ¿Si? Tocke de claudia donno. ¿Que? No soy el rey sopa. Así venga, cual certified. himself. Luchar va a separar. Y por último tiempo. Eso escsinado. Como alguien indijuó este asesor. Esculpa al pavote. Sabes que agradezciá al Señor. Y sabes que es la, pero no estamos en la fino de antigua. Éxito, diema. En realidad escsquad Blovers que nos cambia, Es que vengan por estas jungas. Este vendría a ser el tutorial para que aprendas a jugar, ahí está, usa L para elegir una acción, pulsada cada vez que tu arma, parpadee. ¡Oh, hell yeah! ¡Clyde, you bitch! Ok, Clyde está usando armadura. En order to hurt him, quiero que te caiga a Clyde como puedas. Ataque fuerte, pulsada X cuando parpadee. ¡Oh, shit, dude, creo que veo sangre! ¡Fucking nice, bro! Exactamente lo que haces a los hombres con armadura como esa. Ok, escucha. El objetivo de sobrevivir en la batalla es no ser golpeado en la bomba. Clyde, es tu turno de atacar. Douchebag, protesta tu bomba. Pulsada A cuando el indicador... Cuando veas el indicador para lo que hago, ok. ¡Toma ya! ¡Oh, sí! Y eres nivel 14, he dicho antes. Fuerte daño recibido ahora, eh. Vale, es hora de usar tus poder de héroes. Usar tus habilidades daño de offيدos o P.P. por short. ¡P.P.P.P! ¡ mereces un nombre mejor para ellos que... ¡Clyde,! ¡Ay un cabello! Tengo el rey y digo P.P. Pulsada, utiliza tu habilidad de gol Creight a ¡P para insultar al rey! ¡Atención! ¡Aala, fórmula! Atención. ¡Uy! ¡Pensala a ver ese rijo de su destino, botella! Voy a hacerlo otra vez. ¡Fillos! ¿Qué? Haba ido fácil. Fijate esto. No voy a hacer esto otra vez. Toma! Parece que no, pero es un poco difícil darle a la pelota. ¡Que deja de ver el ar! Bueno, aquí está. La razón por la que los humanos y elfes están instalados en una guerra no acabó. El relic por el que los humanos y elf son dispuestos de morir. La Vara de la Verdad Les voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy en eso oscuro ¡Aquí voy! ¡Ah, gato, cabrón! Bloqueando. ¡¡¡ wahotk handic �arDP!!! ¡Te te aichada, cabrón! Los potos te curará. ¡Ano! Pues utilizar un objeto por turno y seguir practicando. Una vez que ataches, terminará tu turno. Así que antes, utilizará el efecto. Puedo pedirle que podes perder una poto a毎 dönem. Puse tres toneladas. ¡Ilheraje suficientemente! ¡Esasseh! Es difícil, ¿eh? No, no... Como he bloqueado todo, puedo contraatacar. Es que te voy a destrozar la vida. Dios, 48. Los arcos son dificilísimos de esquivar. ¿A qué voy a meter esto? ¡Toma! ¡Dios, da un golpe! Dinero, poción, fecha... ¡Oh, no! ¡Vader! ¡Tocado! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, hombre! Estaba totalmente esperando por ti, hermano! No puedes solo atacarlo como eso. Los enemigos en guardia estocada pueden contrarrestar ataques de armas cuerpo a cuerpo. Utiliza flechas o habilidades contra ellos. Tienes que traer una tática diferente para dañarlo. Vea a ese archer escondido detrás de su amigo, como en la pared. ¡Adelante a tus arcos, docebag! ¡Snipe a esa pequeña mierda! ¡Dios, ahora puedes atacar al chico en la parte! ¡Pues ten al arquero y ataque! ¡Toma, a tu casa! ¡Que van aagar con el Wizard, Gang! ¡Has llorado de mi ratito! ¡Cuidado, peguen! ¡Este cara está listo a tus arcos, ahora! ¡Tienes que probar algo, otra vez! No me acuerdo, este otro lo pueden conocer antes de que sea Maxis, no se sabe que lo sabe igual. Vale. Te vas a comer esto. ¡Toma! 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 Ahí la llevas. ¡Piccura, chico! ¡Tengo tu barrio! ¡Me acabo, hombre! Estaba looteando. Ok, ese tipo tiene una silla. Las silla son super fuertes. Hacenlos con tu cabeza más simple, por encima y por encima, para sacarlos rápidamente. Los dos bloquean por completo un número determinado de golpes. Emplea ataques normales, habilidades que den muchos golpes contra ellos. Ok, los ataques normales. ¡Toma! ¡Dios! ¡Toma! ¡Dios! ¡Toma! 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 No he estado reportando por duty, mi rey. Nuestro nuevo miembro puede cuidar de eso. Douchbag, quiero que te vayas a la ciudad y encuentres a mis mejores guerrillas. Token, Tweak y Craig. Estoy enviando sus fotos a tu dispositivo personal de inventario ahora. Pero cuidado. Las tierras de fuera están llenas de maraudantes, elves, monstruos... Estás seguro que estás bien equipado. Ahora, ¡vamos! Y envid a mis guerrillas aquí. Los guerrillas van a... Nivel 2. Validad desbloqueada. Has desbloqueado tu primera bandera de viaje. Encuentra otra bandera. Dinero, poción, pareja del elfo. Tengo mejora disponible... ¡Ey! El arco... Tengo un punto para mejorar una habilidad. Encuentra otra bandera... Pataza los huevos. Una buena patada... ...las pelotas... ...soluyeron a... ...a turdear enemigo, puedes fliperar una patada que... ¡Ole! Quiero este. Sí, sí, sí. Ehhh... Segundo... Busca a Krill, a casa de Token y a Twig. Posión de belleza. Chicos, ten cuidado ahora. Vale. Uh, dios. Te menciona todo el implica ir hasta la ciudad, sí, para ver el mapa. Llave de la casa de Batters. Eh, esta es la sala del rey. No creo que deberíamos estar aquí. ¿Qué exactamente estás buscando? Vale. Mariquita Pérez. No, a eso no le doy. Vale. No me preguntes qué clase de misión consiste. La semana pasada, la mamá de Cartman estaba aquí con unos hombres y teniendo mucha mucha magia. Estaba haciendo magia de mano y magia de brazo. En fin. Antonio Banderas. ¿Has encontrado tu primer tinto? ¿Has utilizado para cambiar el color? No, no quiero. No quiero. No quiero. Chica. Este es donde la magia de Carme da magia. Smells like el wizard has volviendo alguna pocija en aquí. Algunos wizardes lo hacen. Oh, parece que se despega lo que hacen los flushes. ¡Ut! Si es fácil, significa que obtienes un deseo libre. Creo que ya está todo en esta casa, si no me equivoco. El paquete de contenido es descargable. ¡Vamos a por ello! Aquí no puede entrar. ¿Dónde se va con el trabajo para ser humano? ¿Estas terminando? ¡Vamos! El residente de Peroz the Mercifer. ¡Acaparé! Peroz la copia es un choc muy succedor. Espero que le comportas como un niño normal. ¿Qué vamos a hacer es empoderar a nosotros. ¡Ah! ¡Perpuede ser el nuevo hijo! ¡Vamos a jugar, de hijo! ¡Muy bien para ti! ¡Entendrán estos... Habilidades sin guardar tus ventajas. Voy a seleccionar una ventaja. Protección cojonil. Recibe menos daño. Te salió Machima. Aumenta un 20%. Primer ataque. Realmente herido. Gana estas PP cada vez que utilizas un objeto curativo. PP Machimas aumentan en 20%. Teniendo en cuenta que soy luchador, yo creo que lo primero que debería coger sería esto. La salud Machima aumenta en 20%. WTF? En fin. ¿Dónde estoy? Un mensaje de Kenny. No, 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 no se llamas. Oye princesa, Kenny no hay fata. No, 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 no. WTF? ¿Para qué se ha cortado la voz? La llave de la guarida del Kauf. WTF? No, 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 no. No, 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 no. Poque para el Kauf. ¡Estás counterpartado! No. Llave del garaje de los escuelos. Vámonos para el garaje. ¿La guarida del cofre? ¿A la cocina he ido? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No lo estás viendo? En fin. El garaje, el garaje, el garaje. Función de velocidad. Guantes tuélicos. Ah, sí, perdón. Quería ir a mi casa a coger... Con el arma, el icono... ... 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